¿Dónde estáis? Mierda, mierda, mierda Alano, oria Ah, me he pasado, me he pasado Yo voy a aterrizar Hostia, hostia, hostia Ay, Dios mío, ay, Dios mío, espérate 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 Oh, no, no, no Dios, guarrazo Ha tomado por culo A la asabera ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde vas? Haces parte, un hilo que lo atropella Mira, mira, Poli Toma Están por aquí atrás aparecen, tío Va Sube, sube, sube Uno Vamos Me va a subir Madre mía, mira cómo se aporta la gente Eso Poli Poli, esto también se está pasando a los otros ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vais? Ay, mira, aquí vamos a la sala y a los otros A la playa Bueno, está prohibido ¡Ay, Dios! ¡Hala! ¡Jajaja! Hueco, 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 hueco ¡Ena árbol ponos! A ver por aquí, un hueco Madre mía,¿me t carrot o no? ¡Ay, Dios! ¡Madre mía, adiós! Vale, lo veo, lo veo Vámonos Cuíralo Vámonos A la playa Casi, casi Otro bordillaco Ahí está, ya estamos Ya estamos en la playa Hostia, mierda Tres estrellas Hay que perderlo O sea que van a por ti Derrape, derrape, mira lo que derrape Por Dios mio Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad, mirad Uhhh Uhhh Casi lo subo ¿Ala? Ya quedao aquí Ya está, ya está No me voy a Tu me quedas sin coche, yo me quedas ahí Y un hammer, y un hammer Vámonos, cuidado, cuidado, cuidado Pillaos un coche Ya el otro, ya el blanco Joputa, hay que derribo el helicóptero Toma Toma El Ay Dios mio, ay Dios mio Mira, que le ha empujado el hammer tío Ala, 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 ala Vámonos a la playa A la playa otra vez Que estás haciendo off-road Off-road Que me ha quedado Ay Dios mio Madre mía Eh hay un pavo aquí, vamos a por él Un pavo Eh que tiene un helicóptero A por él, se lo voy a robar Mira, 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 no, no, no Lo voy a atropellar y se lo voy a robar ¿Dónde vas pájaro? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Corre, corre, corre Me ha atropellado Me ha atropellado Me ha atropellado Trabajo de aquí Mira, me ha atropellado otra vez Ya, me robamos el helicóptero Ahí nos vamos El helicóptero No jodas Vamos a matar, vamos a matar Vamos a matar con el franco o algo tío Monta, 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 monta Vámonos Me lo cargo yo con el franco Me lo cargo yo con el franco Vámonos Corre Ah, va a matar, me ha vuelto Eh? Ahí está ¿Aló? Madre, 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 Álvaro Vete, vete de aquí Vete de aquí Buah, tío